Próximamente, el azul del cielo es un camino sin fin. El futuro es una prolongación de lo cotidiano. Y entonces, algo debemos proteger. El paraíso. Esa cosa que emite luz brillante y destrucción. ¿Y qué coño es eso? Es un Fazbear y peleará por nosotros. Gigante. Es solo un tipo de fuerza. Algo que nos fue dado. Un todo. Nueva serie, Sokyuyo no Fazbear. Primer episodio. El comienzo. ¿Estás allí? ¿Estás allí?